El mismo dice que nació de pura casualidad en Bélgica, ha sido viceministro de transportes, por supuesto es el presidente de Pro Transporte, está a cargo y es un gran impulsor de obras públicas, de reformas estructurales. Hoy voy a hablar de todo, menos de política, ni de tráfico, ni de transportes, con este señor economista, que además es uno de los dirigentes del Partido Fuerza Social, y ustedes ya saben de quién estoy hablando, de Gustavo Guerra García. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, Gustavo, hablemos de cualquier cosa menos de política, ¿está bien? Yo me he enterado por ahí que eres un gran lector, y que además eres un lector voraz, pero que siendo un intelectual no tienes prejuicios con las novelas populares, con los bestsellers. Es más, me han dicho que has leído tres veces a Harry Potter. Dos veces probablemente, pero no es poco, ¿no? No, no es poco. ¿Toda la saga? Sí, toda la saga, y además dos libros que hicieron otros autores que no les gustó como iba Harry Potter, y escribieron variantes, ¿no? Ya. Y que también estaban bastante bien escritas, ¿no? Así que he leído las siete novelas, más dos que fueron variantes de otros autores. Que para ellos hicieron su propio final. Claro, digamos que uno iba hasta el capítulo quinto, y no le gustó el quinto capítulo, entonces hizo otro quinto capítulo, y otro hizo sexto y otro séptimo, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Harry Potter? ¿Por tus hijos? Por mi papá. ¿Por tu papá? Sí, mi papá me ha introducido varias veces a novelas que son divertidas, y a mí esta me pareció súper apasionante, por todo lo que tiene, ¿no? Tiene todos los elementos, tiene elementos de guerra, tiene elementos de buenos valores, de no discriminación, de, en fin, muchas cosas interesantes. ¿Tu papá fue el que te introdujo el amor por la lectura? ¿El que te regaló eso? Yo diría que sí, que mi padre leía conmigo, entonces uno creo que se forma en ese recuerdo grato de la lectura como un acto de compañía, de amor, además mis padres estaban bastante ocupados, así que esos momentos no eran muy frecuentes, y creo que el estímulo funciona, ¿no? Y creo que si uno aprende a disfrutar desde chico la lectura, la disfrutas todo el tiempo. Y además si el recuerdo es estar leyendo al lado de tu papá, mucho mejor. ¿Recuerdas la primera novela que leíste junto a él? Recuerdo los primeros cuentos, ¿no? Y recuerdo además que, como tengo buena memoria, aprendí de memoria los cuentos. ¿Te aprendías de memoria los cuentos? Y luego engañaba a mi papá y le decía que estaba leyendo. Entonces, claro, leía el cuento que me había aprendido de memoria y pasaba las páginas como si estuviera leyendo el cuento. Esa era una de mis gracias. ¿Ya? Por supuesto que mi padre nunca cayó en el engaño, pero... Dios, o sea que eras un memorioso, un curioso. Curioso soy, absolutamente curioso. Pero la memoria está ahí, ¿no? No es algo que yo haya entrenado. Ah, pero aprenderte de memoria un cuento, o sea, hay que tener una memoria discursiva. Sí. Pero ahí está, sí. Yo si hago una presentación en PowerPoint, no necesito prepararme para hacerla de nuevo. En dos patadas lo tienes. No, es como que fijo la estructura y en realidad si tengo que dictar el curso tres meses después lo puedo hacer sin necesidad de prepararlo porque ya lo hice una vez, ¿no? Es decir, las cosas que recuerdo de forma estructurada no las olvido, ¿no? Ajá. Espero que eso no se me vaya porque en verdad que me ahorro un montón de tiempo. Sí, claro. Además es un súper talento. Sí. Hay que aprovecharlo. Sí. Y de tu niñez, ¿quiénes eran tus superhéroes? ¿Quiénes eran así tus personajes fantásticos a los que siempre querías regresar? Yo diría que todos, pero me gustaban los que mezclaban tener poderes con cuestiones mitológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serie de Marvel de Thor para mí pues era especial, ¿no? Claro. Pero también me gustaban Batman, Superman y todos los demás, ¿no? ¿Y los piratas? Los piratas también, pero digamos por el lado de que las lecturas de joven casi siempre son novelas de aventuras, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, claro, Sandokan y Morgan y todos los piratas de las novelas de aventuras, sí, pues han sido súper importantes. Y mitología, ¿lees? Sí, me interesó siempre la mitología. En algún momento pensé estudiar historia o arqueología. Pero claro, cuando llegué a la Católica y me di cuenta que el trabajo del arqueólogo, sobre todo los arqueólogos jóvenes, era bastante duro. En verdad me interesé más por las ciencias sociales, ¿no? ¿Y es verdad que escribes cartas de amor? Y es verdad que tiendo a hacerlo cuando la ocasión lo merece. Cuando la musa lo demanda. Exactamente. Estás enamorado, ¿no? Estoy enamorado, sí. Trato de tener relaciones que me importan, así que sí. ¿Y le escribes muchas cartas de amor? Sí, no todo el tiempo, pero en bastantes momentos. Y si hay retroalimentación, hay más, ¿no? Cuando no hay tanto, a veces uno baja. ¿Y ella te responde? A veces, ¿no? No siempre. Ajá. ¿Y vas a publicar esas cartas? No, jamás voy a publicar esas cartas. Prefiero publicar un manifiesto por la movilidad del transporte que algo tan personal. ¿Cuál es tu novela? Si hoy te diría, por favor, recomiéndame el libro que tengo que leer antes de partir. Yo creo que si tuviera que decir un libro, me parece que el Cuarteto de Alejandría es bien importante, ¿no? O sea, son cuatro novelas contadas por cuatro personas de culturas diferentes y que son los mismos hechos. te das cuenta que dependiendo de los valores de quien narra, ¿no? De quien narra, las cosas se pueden ver de una forma completamente diferente, ¿no? Lo cual ayuda, pues, a pensar en los límites de la tolerancia, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Sí, claro. Los mismos hechos. Y es fantástico cómo pueden ser vistos de una forma tan diferente dependiendo de la cultura de la que uno parte. El Cuarteto de Alejandría. Gracias por la recomendación. Voy a leerlo y luego te cuento. Muchas gracias por haber venido al programa, Gustavo. Gracias. 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 Gracias.